Bueno, entonces estos son los conflictos potenciales. Por definición, los fenómenos compresivos son productos de la compresión originada en defectos, entre comillas, defectos anatómicos, donde grandes venas resultan comprimidas por estructuras vecinas y determinan cuadros de hipertensión venosa. En compresiones severas o en determinadas situaciones de hemostasia, estas situaciones pueden llegarnos a una trombosis venosa. Una vez que se ha originado la compresión, se establece el cuadro de hipertensión que va a determinar colateralidad y congestión secundaria con los síntomas que esto conlleva. ¿Cómo dividimos a estos fenómenos compresivos? Los podemos dividir en altos y bajos. Dentro de los altos hacemos la diferenciación del síndrome de cascanueses o nutcracker y una anomalía de posición de la vena renal que puede ser retroaórtica, denominado normalmente nutcracker posterior. Los bajos tenemos, como explicaba antes Oscar, el síndrome de May-Turner, que es el conocido por todos y bastante clásico, pero hoy en día vemos que también las compresiones pueden ser tanto a izquierda como a derecha y ahora vamos a desarrollarlas un poco. Y estas compresiones bajas, actualmente en la bibliografía las encontramos con esta sigla, NIBL, que responde a non-thrombotic iliac vein lesions, son todas estas compresiones no trombóticas en el sector bajo de la pelvis. El síndrome de May-Turner es el primero de estas compresiones que se describió hace muchísimos años, tanto que Birchow ya lo describió en investigación cadavérica en 1851, después son May-Turner en el 56, quienes en base también a investigación cadavérica investigaron 430 cadáveres y vieron que esa pulsatilidad reiterada sobre la vena ilíaca izquierda de la arteria contra la columna, llevaba a una serie de microtraumatismo que generaba espículas y trabéculas dentro de la vena, y después Scockett y Thomas en el 65 al 67 que describen 57 casos que eran trombosis venosas producto de esa compresión que habían descrito años antes May-Turner. Todo esto hoy en día muchas veces se asocia, se dice indistintamente May-Turner o Coquett, pero bueno, en realidad uno describió las consecuencias y el otro describieron la fisiopatología. Como les decía, si uno se ubica en la anatomía 3D, se ve que hay distintos lugares donde puede sufrir compresión en las venas, en distintos sublugares de la pelvis, no solo en el clásico punto de May-Turner. Y como describió ya Oscar antes, Raju describe estos puntos y tenemos tanto a derecha, a izquierda tenemos en la bifurcación lo que se denominan lesión ilíaca no trombótica tipo 2, a izquierda tenemos la compresión de la ilíaca primitiva común derecha, también en la bifurcación es la denominada tipo 4, y a nivel de la salida de la ingle de los dos lados se denomina tipo 5. Estas compresiones existen y son, cuando uno hace reiteradamente fliografías, las ve, este es un ejemplo de un compresivo tipo 2, este es un ejemplo de un compresivo tipo 3, observen cómo se ve transmitida la pulsatilidad a nivel de la ilíaca común derecha, que es del golpeteo de la arteria sobre la vena. Pero lo importante es tener en cuenta que, además de la frecuencia que tiene esto en la población general, observen que en los trabajos se describe que en la población general hay lesiones intraluminales entre un 22 y un 33% en la población general, y compresiones ilíacas entre el 66 y el 88% respectivamente, no es que tenemos que tratar a todos los pacientes que la tienen, que es casi una regla general, calcule que el 60% de la población tiene este tipo de compresiones. Estas lesiones se denominan lesiones permisivas, es decir que pueden estar presentes, pero no implican que el paciente tenga síntomas, en general hasta que otro componente no aparece, no es que se transforman en sintomáticas. Otro componente puede ser traumas, infecciones, el sedentarismo, la obesidad, cambios posmenopáusicos, cambios hormonales de distintas características, daño linfático secundario a la insuficiencia venosa crónica, o secundario a cáncer, radiación, quimioterapia, etc. Puede haber múltiples causas que van a transformar a ese paciente de asintomático a asintomático, o alteraciones en la hemostasia. ¿Cómo agrupamos las lesiones entonces cilíacas? Podemos decir que tenemos lesiones cilíacas no trombóticas, y lesiones que ya son post-trombóticas, que las podemos dividir en agudas y crónicas, y hay un grupo que denominamos misceláneas, que son esas compresiones, que pueden ser referidas a compresiones ganglionares, por ejemplo, a gordo cáncer, o enfermedades más raras como la fibrosis retroperitoneal de hormón, que pueden generar también fenómenos compresivos que se agrupan dentro de las lesiones cilíacas no trombóticas. Cuando vemos en la casuística qué porcentaje tenemos de cada una, vemos que el 53% son lesiones cilíacas no trombóticas, el 40% de las lesiones que vemos en la ilíaca son post-trombóticas, y el 7% restante es esa miscelánea, que también son lesiones ilíacas en conjunto no trombóticas. ¿Qué es lo que nos provoca el Meitarner o las compresiones en general? Edema, con aumento de su severidad a lo largo del tiempo, en general vespertino, dolor del miembro inferior difuso, con aumento a lo largo del día, bareses en dicho miembro, dermatitis, hipodermitis indurativa, finalmente la úlcera, claudicación venosa y en la pelvis por la hipertensión en la vena hipogástrica puede haber varices pelvianas y varices en los miembros inferiores por los puntos de fuga, como explicaba hace un rato Oscar. Los compresivos bajos, entonces una vez que se establece van a generar un cuadro de hipertensión venosa y yo siempre digo que vamos a tener síntomas propios de esa compresión que son el edema y la insuficiencia venosa crónica en el miembro. La colateralidad que genera esta hipertensión venosa también nos puede determinar el síndrome de congestión pelviana con varices en miembros inferiores y varices atípicas y esa estasis que genera también nos puede llevar en determinados casos a una trombosis venosa profunda y posteriormente el síndrome post-trombótico. Uno de los trabajos más importantes, obviamente en este tema lo realizó Raju y su grupo y este es un trabajo viejo de Raju pero es un trabajo que por la casuística sigue siendo uno de los más importantes 982 miembros y lo que vemos en este trabajo primero es que los trató a todos con Sten y Aibus y los eventos post-trombóticos después de la colocación de Sten son bajos en los primeros días, 30 días, perdón, 1,5% y a largo plazo 3% de oclusión o sea la permeabilidad en el sector ilíaco es muy buena pero es muy importante hacer la división entre lo que es una lesión ilíaca no trombótica que la permeabilidad es mucho mejor perdón, vuelvo para atrás la permeabilidad, ustedes ven que es de la primaria del 79% la primaria asistida del 100% y 100% la secundaria y esto cae estrepitosamente cuando estamos hablando de post-trombóticos la permeabilidad era del 57%, 80% la primaria asistida y 86% la secundaria y esto hoy en día a pesar de los Sten que ha cambiado esto estaba hecho toda esta experiencia con Wolsten hoy en día a pesar de los Sten dedicados a venas igual es muy diferente cuando estamos tratando un post-trombótico que cuando le tratamos una lesión ilíaca no trombótica la permeabilidad en cuanto a la, obviamente el paciente post-trombótico perdón, el paciente del Maytarner la angiotomografía es un estudio que hoy en día nos facilita mucho pero como siempre la clínica es importante esto era una paciente de 22 años consultaba de los 16 a distintos especialistas por edema en el miembro inferior izquierdo y varios en territorios no safénicos en la pierna izquierda se realizaron el codoplo en el miembro inferior ecografía transvaginal y angiotc y este especialista nos la deriva con este cuadro era un Maytarner bastante clásico observen la circulación presácara y prepúbica y la derivación lumbar ascendente y una vez que realizamos el procedimiento como desaparece toda la colateralidad que es lo que debemos buscar cuando realizamos el procedimiento los compresivos tipo 5 es interesante que en general no tenemos que hacer nada es un hallazgo prácticamente en la mayoría de los casos este es un Maytarner que como les decía no todos los Maytarner tenemos que tratarlos puede ser que el paciente lo tenga en una filografía como les explicaba Oscar recién nosotros tenemos este protocolo y hacemos a todos los pacientes los estudiamos de igual manera y tenemos mucho hallazgo de Maytarner sin embargo el paciente está totalmente asintomático entonces no hacemos nada algunos conceptos en el Maytarner es una condición predisponente obviamente de la trombosis ilíaca no todas las imágenes deben tratarse solo tratamos los síndromes de Maytarner sintomáticos el tratamiento a pesar de su buena permeabilidad no asegura la mejoría clínica completa muchas veces cuando se estableció ya la lateralidad el paciente igual va a seguir teniendo algunos síntomas en el miembro usamos abordaje femoral homolateral y uno contralateral para control usamos Ibus en el 80% de los casos la verdad que nos gustaría usarlo en el 100% pero a veces no disponemos el estén debe posicionarse adecuadamente preferiblemente usar Ibus para determinar la ubicación empíricamente lo colocamos un par de milímetros dentro de la vena cava inferior siempre buscar el círculo perfecto el estén tiene que quedar redondo en toda su extensión eso se ve muy bien con el Ibus control de tomografía a los 3 meses, 6 meses y al año anticubulación habitualmente las lesiones no trombóticas este es un protocolo que tenemos en fundación 3 meses de anticubulación y un mes de clópido grell voy a hablar ahora de compresivos altos el síndrome de Nacraker o cascanueces fue descripto en 1972 por The Shepard presentándolo como una causa rara de maturia secundaria a la compresión de la vena renal izquierda a su paso a través del compás aborto mesentérico suele ser más frecuente en mujeres de contextura delgada y la hipertensión menosa secundaria da lugar a un defecto denominado justamente cascanueces determinando necrosis papilar, macro o microhematuria clásicamente uno lo puede ver bien en un dibujo y lo que uno habla de Nacraker cuando el ángulo en el compás aborto mesentérico es menor a 35 grados pero lo que vemos es que en realidad muchas veces lo que tenemos es lo que denominamos hoy en día fenómeno de Nacraker porque el paciente tiene la compresión pero no tiene síntomas entonces volvemos a lo mismo si el paciente no tiene síntomas por más que lo tenga tanto tomográficamente como flebográficamente o ecográficamente no tratamos al paciente salvo que no tenga síntomas también tenemos que tener en cuenta la variabilidad de la anatomía en la vena renal y podemos tener una vena renal circunaórtica o una vena renal retroaórtica y muchas veces nos va a dar también estos Nacraker que denominamos Nacraker posterior volvemos a lo mismo que es lo que provoca la compresión yo le puse acá en rojo lo que realmente es los síntomas propios del cascanueces que es el paciente que tiene el dolor de flanco izquierdo que muchas veces es intratable es un dolor que realmente paraliza al paciente como siempre decimos con Oscar muchas veces lo vemos en la sala de espera es un paciente que está doblado más de una vez quieren dos sillas porque se ponen de costado y se acuestan en la sala de espera y puede tener micromaturia hematuria proteinuria pero como se establece toda una colateralidad de este síndrome compresivo también puede tener síntomas mezclados del síndrome de congestión pélvica entonces puede ser que el paciente además tenga dolor pélvico que empeora en posición vertical con la actividad física o la maniobra de balsalva dispaneuria dolor procostal dismenorrea secundaria sangrado uterino disfuncional y urgencia o frecuencia urinaria consistoscopía y cultivo de orina negativos cuando tenemos entonces el síndrome compresivo alto puede ser un naltcracker clásico o naltcracker posterior vamos a tener síntomas propios de esa compresión con daño papilar hematuria dolor de franco y hipotenuria y los síntomas por la colateralidad que se establece con varices pélvicas y síndrome de congestión pélvica ¿cuál es el tratamiento habitual de este síndrome? bueno durante muchos años el gold standard fue la cirugía para muchos todavía lo es es un poco todavía controversial cuál es el mejor abordaje hay cirujanos vasculares en el mundo de prestigio como el doctor Lobisky que todavía prefiere la cirugía para el síndrome de naltcracker hay otros como bueno el líder de nuestro grupo el doctor Leal Monedero y Santiago Subicó que prefieren el tratamiento endovascular dentro de la cirugía se han propuesto muchas técnicas yo siempre como siempre se sabe en medicina si hay muchas técnicas para algo quiere decir que ninguna es totalmente aceptable o que resuelve totalmente el problema cuando tenemos un desarrollo de la vena gonadal una posibilidad es esta es derivar la gonadal a la vena cava que actúe como drenaje y vena renal nueva esta gonadal otra posibilidad es el trasplante de la vena renal otras son las plásticas alguna una pexia de la vena renal los más usados suele ser el trasplante de la vena renal o directamente el autotrasplante es decir directamente el autotrasplante renal completo a la vena ilíaca la verdad que esta cirugía es bastante traumática para el paciente hay algunos trabajos que hablan de que bueno tiene una tasa alta de de retratamiento el paciente con la cirugía en este es 1996 es el que describe el tratamiento endovascular Meissner dice que algo así como que no es un tratamiento para débiles de corazón porque es bastante difícil el tratamiento endovascular de la vena renal tiene una variabilidad del diámetro de la vena renal con el balsal entre el 50 y el 58% tiene un alto riesgo de migración del estén yo creo que eso es por falta de sobredimensionamiento de la misma por esta situación hay que tenerlo muy en cuenta al momento de colocar un estén siempre tenemos que extendernos a la vena cava inferior es decir el estén tiene que estar un poco dentro de la cava inferior porque justamente la compresión suele darse muy próxima al ostium de la cava usamos siempre un acceso femoral y un acceso yugular en general el estén lo colocamos desde arriba salvo en los nackrackers posterior que el estén lo colocamos desde la desde la femoral por el ángulo en el que sale la vena renal retroaórtica que es de abajo hacia arriba los resultados también son bastante satisfactorios y la tasa de migración en los trabajos tampoco es tan grande y cuando comparamos en los trabajos las ventajas de la cirugía y del estén vemos que dentro de la cirugía tenemos que dice que tiene una baja morbilidad menor mejor abordaje para el nackracker posterior pero hay que tener en cuenta que la vena renal en el nackracker posterior es bastante difícil de anastomosar porque tiene un montón de sinequias en su interior y está bastante dañada y muchas veces se obstruye en el seguimiento y tiene un 20 o un 30 por ciento de rango de reintervenciones y en cuanto al esténtil lo que tiene que no tenemos un estén ideal para la vena renal y tiene un riesgo de migración significativo como les decía Oscar antes nosotros hemos establecido una serie de patrones de flujo que no me voy a detener mucho en esto porque después Oscar creo que lo va a mencionar este es el tipo 1 que es normal el tipo 2 que tenemos una derivación por la vena gonadal izquierda en general en esto no hacemos nada con este paciente porque no suele tener muchos síntomas renales sino que los que tiene son más síntomas de congestión pélvica y solo embolizamos los pacientes tipo 3 con la derivación ascendente hacia lumbares y hemiasico y hacia inferior por lumbares estos pacientes tomamos una conducta expectante porque en general están compensados y tienen poco dolor estos pacientes tipo 4 que tienen la derivación tanto de venas lumbares descendentes que puede ser por retroaórtica vena renal retroaórtica o por cara anterior y vemos la colateralidad hacia abajo en estos pacientes cuando son sintomáticos colocamos el estén en los tipo 5 tenemos la derivación por lumbares y por el plexo vertebral estos pacientes suelen ser muy sintomáticos lo que tiene esta derivación al plexo vertebral y es bastante lógico y en estos en general hacemos el implante del estén los tipos 6 que tienen también desarrollo gonadal y hacemos la embolización gonadal y el estén y los tipos 7 que es la derivación combinada o múltiple perdón tipo 6 que es combinada o múltiple donde hacemos implante de estén y la embolización y la derivación circunaórtica que en algunos casos que es sintomática también colocamos estén para terminar un caso bastante clásico de lo que es el nutcracker una mujer de 34 años con dolor lumbar pélvico de larga data 15 años micromaturia dispareunia se piden las 3 ecografías la abdominal la de miembros inferiores y la transvaginal también la tomografía donde vemos el típico pico de flauta y el ángulo en este caso menor de 17 grados ahí tiene la reconstrucción 3D de la TC y hacemos la fleografía donde vemos el desarrollo de la gonadal nosotros preferimos entonces en el mismo momento en estos casos hacer la embolización de la gonadal y la colocación del implante del estén y ese es el resultado final con la desaparición de la gonadal embolizada y la desaparición de la colateralidad conclusión es el síndrome de Nacra que es una entidad que requiere una evaluación clínica por métodos complementarios adecuados la angiografía aporta datos hemodinámicos que orientan a la terapéutica necesidad de tratamiento combinado de la congestión venosa asociada y el cuadro compresivo la resolución endovascular tiene menor morbilidad y mejores resultados a largo plazo con los nuevos estén dedicados a venas esto es la opinión de nuestro grupo muchas gracias